Hola, soy Constanza Romero, creadora de Nacer y Crecer con Amor.com y hoy te voy a hablar sobre los 5 errores más comunes que cometen las mamás al momento de amamantar a sus bebés durante sus primeras horas de vida. Error número 1. Dejar que pase más de una hora para poder amamantar a tu bebé. No debes de dejar que pase más tiempo. En cuanto nace tu bebé, te lo deben de pegar aquí en tu pecho, piel con piel, acostada tú, desde la sala de partos o el quirófano. Es súper importante que hables con tu pediatra y tu ginecólogo y le digas que quieres hacer eso y que se haga en la medida de lo posible lo más pronto. Un bebé nacido a término y saludable puede estar perfectamente en contacto piel con piel con su mamá desde el mismo momento del nacimiento, ¿ok? Muy bien. Error número 2. Darle fórmula a tu bebé o pedir que le den fórmula porque piensas que no tienes leche o que no se está llenando. Esto es terrible y puede ser fatal para el inicio de la lactancia. Muchas de las veces la lactancia fracasa por este error, porque las mamás creen que no tienen leche suficiente o les dicen las enfermeras o el médico o el pediatra deja prescrito en sus instrucciones que a ese bebé le tienen que dar fórmula. Entonces, no, ni siquiera una onza ni media, nada. Ese bebé lo único que necesita es estar contigo y mamar de tu pecho, ¿de acuerdo? Bueno, error número 3. Esperar a que el bebé llore para ofrecerle el pecho. Recuerda que el llanto es una señal tardía de hambre. ¿Qué quiere decir esto? Que hay señales antes de que lloren, de que tienen hambre. Se chupan los puños, abren la boca así, buscando el pecho, dan lengüetadas. Esto indica que el bebé quiere comer y no está llorando todavía. Entonces, no te esperes a que llore. Lo único que tienes que hacer es ponerte a tu bebé al pecho en cuanto veas estos signos de hambre, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Muy bien. Desde que tenías 7 meses en el embarazo, desde que tenías 7 meses en el embarazo, tienes esta leche. Es el calostro. Es lo único que tu bebé necesita. Se sale en muy poca cantidad porque su estómago es muy pequeño y es lo único que requiere. Nada más que te va a pedir seguido, eso sí. Pero ya después se van a ir espaciando las tomas. No te preocupes, no siempre va a ser así. Estos son los primeros días. Es el inicio de la lactancia y es muy importante que lo sepas para que no te vayas a ir con la finta de lo que te dicen las enfermeras en el hospital o tus parientes. Desde que no se llena con tu leche, tú síguele dando el calostro, muy pronto, en unos 3 días, te va a bajar una leche ya más espesa y más blanca y entonces tu bebé ya va a espaciar sus tomas. Por lo pronto, es lo único que el bebé necesita y dáselo. No te preocupes porque no se llena, ¿ok? Bueno, y el error número 5 y el último. Dejar que se lleven a tu bebé a los cuneros para que tú descanses. Esto es totalmente falso. ¿Por qué? Porque es totalmente contra la naturaleza. Separar a una cría recién nacida de su madre solo se nos ha ocurrido a nosotros los humanos. En otras especies eso no existe, ni siquiera en otras culturas, ¿verdad? Es algo que hasta suena irracional, suena ilógico. Nosotros los humanos somos mamíferos y necesitamos, tenemos esta conducta de querer cuidar y tener a nuestra cría desde que nace. Entonces no se puede y no se debe separar a un recién nacido de su mamá. El bebé en cuanto nace se lo dan a su mamá y no se lo quitan para nada, ¿ok? Ella no va a descansar. Tú no vas a descansar. Si se lo llevan vas a estar angustiada porque vas a estar pensando, ¿cómo estará mi bebé? ¿Dónde está? Y no vas a poder descansar. Es mejor que te lo quedes. Si quieres descansar, te tumbas en la cama, te lo pones encima, en medio de tus pechos, piel con piel, te pones una sábana o una cobija, depende de la temperatura del ambiente, y te quedas bien a gusto dormida con tu bebé. También lo puedes aprender a amamantar de lado, en la misma cama del hospital. Pueden subir los barandales, pueden poner algunas almohadas. Además, ahí siempre hay vigilancia. Está tu esposo, está tu pareja, está una amiga, está tu mamá, está alguien contigo cuidándote. Eso es muy importante. Están las enfermeras alrededor. No tengas miedo de dormir con tu bebé. Es lo más natural del mundo. De acuerdo, somos la única cultura que separa a los recién nacidos de sus mamás. Y ya ve qué desastre está el mundo. Creo que no estamos haciendo bien las cosas, ¿verdad? Entonces, por favor, no lo hagas, que no se los lleven a los cuneros. Un buen hospital es aquel que tiene el cunero vacío de bebés, ¿ok? En el cunero solo están aquellos bebés con alguna condición de salud crítica, que necesitan estar vigilados por el pediatra y las enfermeras porque este bebé tiene una condición de salud especial. Un bebé sano tiene que estar en contacto directo con su madre desde que nace. Entonces, que no se los lleven a los cuneros. Y si tú no cometes ninguno de estos errores, porque ya me viste aquí en el video y ya sabes cómo hacerle, vas a tener una lactancia exitosa, te lo garantizo, ¿ok? Bueno, pues fue un placer poderte ayudar con este video. Espero que te haya servido y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego!